¡Qué rollo bandita! ¿Cómo es Sans? Bienvenidos nuevamente a un vídeo más para este canal. Yo soy Bayro y ya se las saben. Soy youtuber de confianza al más chambeador. Banda, no mancha, estoy un poco cansado ya. Estaba editando miniaturas para vídeos que ya tengo programados. En apertura sobre todo, ya saben que en temporadas de apertura, cuando se reinicia el rally ninja, pues abro los míos a veces, a veces abro los de ustedes, ¿verdad? Mis suscriptores. Más atentos. Sobre todo si están en el grupo de WhatsApp, link en la descripción del vídeo, ya se la saben. Y pues bueno, ayer grabé varios vídeos. Hoy planeo grabar también algunos otros para dejarlos programados en caso de alguna emergencia, ¿no? En la que no pueda grabarles. Y pues bueno, igual, mañana se viene videíto interesante. Yo creo que los mejores videítos, lo traigo bien esperado. Es apertura igual de cuentas, probablemente análisis de Jun, ahí del grupo de WhatsApp. Saluditos, mi pana. Y el sábado también toca otro videíto. Hay un compa que ya lo programamos. Se vienen unos tanjiros, ¿eh? Ojito con esos tanjiros. Solo para spoilearlos, ¿eh? Un poquito, ¿eh? Pero el día de hoy estamos aquí en la cuenta de LAD Eddy. No se llama LAD Eddy, esta cuenta es secundaria. Me comenta que se la regalaron. Pero pues bueno, saluditos. ¿Por qué? Porque no chequeé el nombre de WhatsApp. No sabe, discúlpame, man. Pero esta solo es la primera apertura de él. Porque es una cuenta secundaria que le regalaron. Me comenta que en su momento fue una de las cuentas top del servidor, ¿no? Cuando inició y eso, pero la abandonaron y se la regalaron. Entonces, vamos a hacer apertura. Bueno, una mini apertura, porque realmente apenas va comenzando. Realmente hacemos este video para que ustedes también aprendan. No, le voy a dar algunos consejitos de cómo mejorar este equipo. Que realmente no es malo, o sea, tiene cosillas interesantes ahí. ¿Hay trabajo por hacer? Sí, sí hay trabajo por hacer. Eso es evidente. Pero creo que se puede mejorar. Y si ustedes están en un punto así, creo que también pueden hacerlo. Sin necesidad de iniciar una nueva cuenta, ¿verdad? Es de cero. Porque, por ejemplo, ¿estudia cuántos días tiene? Ya tiene algo, un ratito, ¿eh? Miren, ya casi más de tres meses. Como tres meses y dos semanas, ¿no? Más o menos. Y bueno, ya es alguito, la verdad. Casi cuatro meses, ¿no? A ver. Sí, ya casi cuatro meses, 120 y así. Entre cuatro son como 29.5, ¿no? Más o menos, más o menos. Y bueno, vamos a hacer apertura. Pero antes de eso, quiero que veamos cómo funciona este equipo. Me dice él que antes era de los tops. Pero, pues, ahorita ya decayó. ¿Quién sabe si ya se unificó lo que es el servidor? Veo aquí que igual tienen iniciales y todo, ¿eh? Los del clan. ¿Será que estamos en el top clan? A ver. En LATAM. Excelente. Buen nombre, ¿eh? Buen nombre. Excelente, bandita. Y bueno, vamos a hacer esta apertura, les digo. Pero, si no, sin antes, pues, comentar el equipo. Y antes de comentar el equipo, recuerden que ya estamos a 28 de febrero. Estamos a nada de que termine el mes. Y eso significa que estamos a nada también de que inicie el nuevo mes, marzo. En marzo se va a venir el nuevo código, gente. Y si quieren ser de los primeros que lo vean, vayan y síganme a mi Instagram. ¿Por qué? Porque aquí se los cuelgo. Miren, aquí mis tres destacadas. Ahí dice código. Lindo. Ahí se los cuelgo siempre, siempre que sale. De inmediato. Sale en la madrugada. Y si en la madrugada lo veo en la madrugada lo subo aquí en Instagram. Así que síganme por acá, dc.vairo, ¿ok? Y si no, pues, esperen acá. Uy, lo que veo. Y si no, pues, esperenme acá en YouTube. El video sale a veces el mismo día, a veces un día después, pero sale. Lo que pasa es que se tiene que grabar, editar, miniatura y demás. Entonces, pues, bueno, no siempre sale el mismo día. Así que por Instagram sí es seguro. Vayan y síganme. Y recordarles que tenemos sorteo activo de una cuenta. Que la resolución se hace mañana, 29 de febrero, que termina el mes. Así que si todavía no están participando, vayan y participen. Desde los últimos videos, lo subí la semana pasada, creo, más o menos. Para que vayan y participen, bandita. Mucha suerte a todos. Y ahora sí, sin más triángulo. Vemos por acá una suma. 11 estrellas. Una May Terumi. La normalita, no la quinta. Es 10 estrellas. Vemos por acá un señor este interesante. Un Itachi Susano. Odiado por muchos. Amado por otros. Yo estoy en intermedio, la verdad. Creo que es un buen personaje. No el mejor SP ni de lejos. Pero no el peor, ¿verdad? No el peor. Y tenemos acá a la vieja confiable. Una Sakura, 9 estrellas. Que ya tenemos una copia por ahí. Y ya la chequeé. Y tenemos también un Kisame, 7 estrellas. Algo desequilibrado el equipo. Hay que decirlo. Se tiene que decir y se dijo. Algo desequilibrado, pero no imposible de arreglar, ¿verdad? Me comenta este suscriptor. Este amigo mío. Este miembro del grupo de WhatsApp. Que quiere ir por el ámbito del Full Agua. La verdad es que no veo personajes meta Full Agua aquí. O sea, May no es un personaje meta en Full Agua. Sakura no es un personaje meta en Full Agua. Kisame es un personaje fuerte. Pero igual actualmente no es meta en Full Agua. Entonces, ¿qué te recomiendo? Te recomiendo que uses lo que tienes de momento. De momento. Pero si quieres ir por Full Agua. Empieza a sacar más copias de este bicho de acá. Porque actualmente sigue bastante, bastante roto. Bastante daño. Control. Velocidad. Soporte. Con esa curación. Con esa eliminación de efectos de estado. Con ese efecto de revivir gracias al tercer nivel del karma. Entonces, si quieres un main para tu cuenta. Que te saque de algún apuro. Va a ser este señor. Ahora bien. ¿Qué más vas a necesitar? Si ocupas mantener a este personaje en tu equipo a largo plazo. Sí o sí necesitas mantener también a lo que es este señor de acá. Así que, turna tu oro para también sacar a Tobirama Senju. Que mete prisión de agua. Una alta probabilidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque este señor la va a aprovechar con su tercera habilidad. Va a tener un... Un 30% más de daño contra objetivos bajo prisión de agua. Es decir, ataca a Tobirama. Mete prisión de agua. Ataca a Kisame. Hace 30% más de daño. Gracias a que están en prisión de agua. Ojito al dato. Esa combinación es fuerte. Es fuerte. Pero ya tomando en cuenta que ya lo tienes, ¿verdad? Ahorita todavía puedes subirle un rango más. Sin necesidad de otra copia. Por si da esta apertura. Te recomiendo que lo hagas. Igual. Sakura la puedes mantener, ¿eh? Sin ningún problema. Aquí te hace falta un tanque. Eso es verdad. Te recomiendo que puedes... Bueno, puedes subir a Gengetsu. Te va a ayudar en la cuestión de los buffos de crítico. Ataque. Te va a limpiar desventajas. Y aparte te va a tener probabilidad de revivir. ¿Ok? Puedes sacar aquí a Zuma. Metes a Gengetsu de inmediato. Pones a tanquear a la Sakura. Le pones un robustez por acá en Jutsus. O por acá en libros. Un robustez. O un rigidez. O los dos. Que te aguante un poquito ahí. Te pones aquí al Gengetsu. Con rápido de preferencia. ¿Ok? Para que aproveches esos buffos. Esto es a corto plazo. Esto es a corto plazo lo que te recomiendo. Entonces Sakura tanque. Gengetsu atrás. Reforzando con curación. Y probabilidad de revivir. En caso de que se vaya Sakura. Todavía te queda Gengetsu para volver a revivirla. Otro cambio que puedes hacer. ¿Podrías mantener este Itachi? Pues ya lo tienes. Ya sacaste tres copias. No. Dos copias. ¿No? No. Sí. Tres copias. Puedes mantenerlo. Puedes pasar a full agua. Y utilizarlo momentáneamente. Aunque lo ideal sería que... Pues vaya. Que... Que consigas. No sé. Una Mei. O... O a lo mejor a futuro pongas a tanquear un Tanjiro. En lugar de esa Sakura. Hay cosillas que puedes hacer. Eh... El equipo más fácil que te puede desarmar ahorita. Que te va a servir. Y no vas a gastar tanto oro. En sacar personajes. Sería... Gengetsu. Sakura. La normal. Eh... Este que ya tienes. Eh... Kisame. Van tres. Kaguaki. Y... Tobirama. ¿Son cinco? Ya me pasé. A ver. Sí, ¿no? A ver. Sí, sí, sí. Sakura. Gengetsu. Kisame. Kaguaki. Y Tobirama. Creo que sería un equipo bastante completo. En donde no necesitarías ya mucho. Solo lo que ya tienes. Eh... Sacar un poquito de copias, ¿verdad? De Kaguaki y Tobirama. Y creo que sería un equipo relativamente barato. En comparación, ¿no? A los equipos de full personajes de oro, ¿no? Entonces, así. Y ya si lo quieres llevar a otro nivel. Puedes ir Kaguaki. Tobirama. Eh... Sakura SP de Healer. Tanjiro de Tanke. Ok. La Sakura SP tendría que ir agua, ¿eh? Convertida a agua. Y como tercer personaje de daño. Podrías meter una Mei. Quinta a Mizukai. Yo creo que sería ahorita de los equipos más tops. Que puede haber de agua. En mi opinión personal, por supuesto. Pero siempre puedes cambiar a ese Tanjiro por un Hashirama. Que es viaja confiable. Sale facilito. Mete bastante daño en área. Y pues bueno. Tiene probabilidad de meter prisión de agua también. Eh... En cuanto a eso, pues eso. En cuanto a Jutsus no los vamos a revisar. Porque vas a hacer varios cambios. Pero te recomiendo pasarte por la lista de reproducción de consejos y guías. Ahí vas a encontrar videos de Jutsus. Videos de pergaminos. Vídeos de Ultgears. Y vas a ver cómo más o menos armar el equipo que te estoy diciendo. Además, chécate el análisis de mi cuenta principal. Era full agua. Antes de regalarla. Pero pues bueno. Chécalo. Ahí analicé mi equipo. Para que veas más o menos cómo los llevaba armados yo. De ahí en más. Pues nada mi gente. Vamos a ir con esa apertura. ¿Qué les parece? Bueno, aquí ya veo una cosilla que no me gustó. Me metí sin querer. Y aquí no sé qué está. No, no mi gente. Mira, esta está bien. Acá. Esta está bien. Pero pasado por acá. Pero aquí lo que necesitas empezar a sacar. No es este señor. Este sale solo eventualmente. Ahorita necesitas sacar a estos zapos. Ponerlos a nivel 3. Y meterlos en el segundo turno. Por eso te digo que veas las guías. Tengo guías de bestias también. Para que vayas y las cheques. Ahí vas a ver cómo funciona todo. En la descripción de este video. Ahí viene el link directo a esa guía de reproducción. De las. Bueno, a esa lista de reproducción de las guías y consejos. Y guías definitivas. Que también tengo ahí ya las actualizadas. Para que vayan y las vean todos. Ok. Ahí vamos bien. En la cuestión de Chancre. Que me imagino que hagamos bien también. Bueno, si vas full agua. Necesito que empieces a subir la full agua. Porque te estás quedando corto. Deja de subir la viento. Y empiezas a subir full agua. Es lo primero, lo primero, lo primero. Y va a ser la única. Creo que vas a subir. Si en caso de que vayas full agua. De ahí en más. Ojito con tus habilidades de clan. Eso sí es importante. Tienes bastantes monedas. Hay que usarlas. Tienes bastante plata también. Hay que priorizar subirla. Donde vas a utilizar más personajes. Ya sea en distancia o pelea. Las otras también es importante subirlas. Pero siempre pueden esperar un poquito. Hay que darle prioridad a la que más ocupes. Ahorita aprovechar que tienes bastantes monedas y hacerlo. Y pues de ahí en más. Ojito con tu hogar. Ojito con tus crónicas. Hay guía de todo. Puedes ir y chequearlo. Y además puedes ir a ver análisis de cuentas similares a la tuya. Donde vienen empezando. Ahora sí. Sin más dilatación. O dilatación. No dilación. Sin más dilación. Vamos a empezar con esta apertura banda. Quería que empezáramos con pergaminos como siempre. Pero como solo tienes tres elementales. Vamos a hacer de una vez. En caso. Solo en caso. De que nos salga una joyita como esto. Al primer tiro. Gente. No sé. Lo presentí. ¿Verdad? Parezco. Vidente. Ok. Tenemos esa Sakura. Ya no nos importa que nos salga de ahí en más. Ya una Sakura es más que suficiente para mí. Hanzo. Pues está bien Hanzo. ¿No? Perfecto. Ahora sí. Vamos a darle gente. Invocaciones acá. Vamos a darle de 10 en 10. Ya saben. Ya se la saben. Esto es así. Si nos sale uno. Qué bien. Si no nos sale. Pues. Qué bien también. ¿No? Nos va a salir comidita. El problema va a ser. La cuestión del espacio. Se llenó muy rápido. Así que vamos a liberar un poquito de espacio por acá. Que miren. Si hay personajes que hacer. Yo no lo noté. Pero. Si hay personajes aquí que hacer. Y los vamos a hacer de una vez. Ok. Perfecto. Ahí vamos. Bien. Ahorita vamos a ver. Porque tiene tantos personajes. A lo mejor no tiene configurado. La parte de eliminar. O tal vez si los tiene. Pero. Ahorita lo chequeamos. Miren. Había para hacer en todos lados. Miren. Perfecto. En cuestión de sacrificio. Si está bien configurado. Así que así lo vamos a dejar. Y. Ahora sí. Reanudamos. Aperturita. Va a ser una apertura muy corta. Eso sí es verdad. No hay de otra banda. No hay tantas cosas. Para abrir. Lo que sí me interesaba. Es darles. Hay algunos consejitos. Enseñarles. Que pues tenemos las listas de reproducción. Ah. Y también me gustaría avisarles. Si están en este punto del video. Pongan en los comentarios. Yo sí me estoy quedando. Y les daré. Un. Corazoncito. Y bueno. Coméntenme eso. Y. Solo para comentarles. Que. Voy a chequear la configuración. De. La plataforma morada. De streams. No sé si puedo mencionar Twitch. Pero nadie menciona. Así que vamos a estar diciendo eso. La plataforma morada. Para hacer streams. Porque estamos haciendo streams aquí. Todas las noches. No todas las noches. Pero ya llevamos. Como una semanita. Que estamos. Muy constantes. Con los directos. De una horita. Dos horitas. Y. Pues sí está cayendo la bandita. Depende del juego. Porque estamos. Haciendo. Juegos varios. Cotsito. Free Fire. Pokémon Unite. Nindo Sprint. O sea. Sacamos cosillas. Así que si gustan. Caerle y apoyar. Normalmente. Como a las 8 de la noche. Hora México. Ya estamos en directo. Anda. Ok. Nos vemos. Pues por aquí. En YouTube de momento. Pero les digo. A futuro. Quiero. Configurar. Eso de Twitch. Y ver si nos podemos pasar para allá. Y ya después. Si quieren. Se los resubo acá. Pero. Lo que pasa es que. YouTube. No te da beneficios. Por streamear aquí. Entonces. Por eso mismo. Pues. Quisiera ver. Opciones. Miren. Un Shisui. Probablemente no lo vayas a ocupar. Porque vas full agua. Pero. Pues siempre les agradece. No un S más. Que no sé. Yo al final me los termino comiendo. Porque no tiene habilidad de vínculo. Ojalá tuviera una habilidad de vínculo ese Shisui. Para utilizarlo. Ya que es ese más. Pero pues no la tiene. Ni modo. Igual a futuro. No podemos cerrarnos a que no lo haya. Probablemente si lo haya. Pero. Hoy no es el caso. Seguimos abriendo personajes. No nos sale nada relativamente bueno. La verdad. Espero. A ver. Hacemos personaje rápido. Si. Miren. Hay para hacer personaje rápido. Yo creo que tienes los cuatro estrellas suficientes. Lo que no tenía. Era comida de tres estrellas. Por esto estaba quedando un poquito estancado. Porque miren. Bueno. Aquí ya se terminó. Aquí no. Aquí falta. Aquí todavía puedo hacer otra. Miren. Sí. 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 Es lo que faltaba. Comidita de tres estrellas. Es la que faltaba. Perfecto. Ahora sí. Volvemos. Y reanudamos. Con la apertura. Y les comento eso. ¿No? Para que caigan. Hoy. Híjole. Les iba a decir. Hoy se hace directo. Pero. Pero esto lo estoy grabando. El 28 de febrero. Y probablemente va a salir. No sé. Hasta el primero de marzo. Más o menos. Uy. Un kabuto. Excelente. Aquí hubo dos. Miren. Y seguiditos. Un Deidara y un kabuto. Para vínculo viene bien. Excelente. Ayer sacamos cinco kabutos. En la cuenta de Monty. Pero ahí sí los estábamos buscando. Porque él buscaba subir el compartir chakra. Ese video ya salió. Para que vayan y lo chequen banda. Ok. Perfecto. Y sacamos a un Maito Guy. Ocho puertas. Que también es muy bueno. Sobre todo cuando uno va empezando. Ya después se queda bastante corto. La verdad. La verdad. Para sacarle provecho. Hay que tenerlo bien equipado. Y estar en un equipo. Donde realmente valga la pena tenerlo. Pero. Pues ahorita ya se queda bastante corto. Bastante corto. Aquí salieron otros dos. Sí. Miren. Un Setsu. Y un Killer B. Son muy raros estos tiros. Donde te salen dos personajes de cinco estrellas. Así que hay que valorarlos. Aquí otro asesino B. Y nos quedan últimos diez. Treinta tiros. Perdón. Y vamos a darle bandita. Aquí lo bueno de esta cuenta. Uy. Un Gala por ahí. Excelente. Aquí lo bueno de esta cuenta. Es que ya somos VIP cinco. Por ende. Podemos liberar estos personajes. Que nos da. El acceso. El VIP tres. Entonces. Vamos a canjearlos también. Y en Kitty. Por ahí nos sale algún personaje interesante. También. Y en Getsu. Creo que no salieron. Aunque sí. Hubiera preferido que nos salieran algún. Algún que otro. Y en Getsu. Para poder meterlo al equipo. Miren. No salió en Getsu. Pero hay otro Kabuto. Que Monty hubiera querido estos Kabutos ayer. Y pues eso. Aquí se me había olvidado abrir estos. Pero vamos a abrirlos de una vez. No salió ninguno de cinco estrellas. Ni modo bandita. Se hace lo que se puede con lo que se tiene. Y ni modo. Ok. Vamos a ver qué tal nos fue. Cuántos conseguimos. Veinticuatro. Nos quedamos solo a uno. De los veinticinco ninjas. ¿No? Del primer peldaño del Rally. Excelente. Abrimos últimos tres. Por si acaso. Pues no. Miren. Igual nos quedamos cortos. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Abrimos todos los personajes de agua que tenemos por acá. Está sacando a Mey. Aquí me parece que la quiero utilizar a futuro. Yo no lo recomiendo. Creo que a corto y mediano plazo resulta bastante útil. Pero ya a largo plazo esa Mey se queda un poco corta en cuanto a daño y habilidades pasivas. Sinergias y eso. Ok. Ahora sí. Ya pasamos los veinticinco. Ya estamos llegando casi a los treinta. Permítanme lo checo. Lo verifico. Ya llegamos a los treinta. Treinta y tres. Llevamos. Ok. Abrimos los aleatorios. ¿Algo bueno? No. Nada bueno. En los de fuego. Nada bueno. En los de viento. Nada bueno. En los ya. Bueno. Un Maito Guy. Que para vínculo te va a servir a futuro. Un Kinshiki. Que esto si los hubiera estado ansiando Monty ayer. Saluditos Monty si estás viendo este video. Que yo sé que sí. Porque Monty siempre ve los videos. Saluditos a mi bro Monty. Miren. Aquí vamos a abrir estos seis. Y después le damos ya de diez en diez. ¿Qué les parece? Déjenme chequear si no nos ha salido algún otro fragmento. Creo que sí nos debió. Bueno. Nos faltan tres ninjas para otro fragmento. Abrimos esto. Un agua nuevamente. A ver. No. No salió. No salió. No salió. Pero igual. Está difícil. Está difícil que saliera. Abrimos diez más. ¿Por qué no? Uy. Un Kisame. Excelente. Ahora sí. Ahora sí ya lo vas a poder subir hasta nueve estrellas. Y un Gengetsu que también no nos va a venir nada. Pero que nada mal. ¿Vieron? Hay suerte gente. Hay suerte. Así que escríbanme para que haga sus aperturas. Excelente. Abrimos este que acabamos de sacar. Que es élite. Que alguien por ahí me preguntó. ¿Qué ninjas salen aquí en estos personajes élite? No nos dan como tal una lista. Pero les puedo decir. Que salen personajes desde S- hasta S-. O sea. S-. S y S+. ¿Por qué les digo esto? Porque a mí me han salido Sabusas aquí. O sea. Lo ideal sería que salieran puros S+, ¿verdad? Pero no. Salen desde S- hasta S+. No sé si salgan otros S- aparte de Sabusa. O sea. Como Nooky, Hanzo o así. Pero al menos Sabusa sí que sale gente. Seguimos. Uy. Kushina nos salió bueno. Excelente ¿no? Por lo menos un S más que va a servir para vínculo. Abrimos los últimos 10. Ahora sí bandita. Y finiquitamos esta apertura de ninjas. Otro Gengetsu. Excelente. Un Hamura que también se agradece la verdad. Uy. Ya no vi cuáles eran los otros dos. Ni modo gente. Ni modo. Llegamos a los. Completamos los 50 ¿no? 50. Excelente. Sí. 60. 68. No está nada mal la verdad. Como les dije. Presentí desde un inicio que no iba a ser la mejor apertura al menos. Lo que sí es que vamos a comprar esta que es de agua. Vamos a abrirla también. ¿Por qué me tomo libertades? Porque vimos que sí ha estado consiguiendo estas copias ¿no? Vamos a ver qué más podemos canjear por acá. Y me tomo la libertad. Estos pregaminos te recomiendo que sí los abras. No sé si vas a canjear alguno de estos personajes. Pero si no lo vas a hacer. Pues te recomiendo canjear estos ¿no? Tanto por los puntos como por la probabilidad de conseguir algo. Estos no los compres. No gastes aquí en la tienda. Utilízalos para subir habilidades de clan. Y aquí sí puedes conseguir personajes. Pero me imagino que cuando tengas pues alguno en mente. Yo lo que hago es comprar gemas de cagullas. De cagullas si les soy honesto. Excelente. Tampoco hay tantas cosas que voy a hacer acá. Y bueno. De momento creo que eso va a ser todo gente. Fue un video cortito. Bueno más o menos de 22 minutos. Espero que les haya gustado. Que hayan disfrutado de pues dicho contenido ¿verdad? Espero que me apoyen con un me gusta. Y los animo a suscribirse al canal bandita. Porque YouTube me notifica que la mayoría de las personas que ven los videos. No están suscritas. No hay problema ¿verdad? Pueden ver los videos adelante. Pero si quieren ver las novedades antes que nadie. Por favor suscríbanse al canal. Lo puede WhatsApp en la descripción. Redes sociales también. De ese punto va a ir en Instagram. Para que vean los nuevos códigos antes que nadie. Nos vemos en un próximo video bandita. Directito. Casi todas las noches hasta las 8 de la noche. Nos vemos. Adiós. Bye.